Pero aquí nos vamos porque nos fuimos Ya estamos listos, estoy aquí desde el JFK Para la República Dominicana porque nos vamos para los premios Soberano Para abordar pues hacia Santiago, la República Dominicana Y allá nos veremos y le estaremos llevando toda la exclusividad De lo que va a pasar en los premios Soberano Así que no se lo pueden perder a través de Opción New York Síganme en este proceso de llegada pues al país más bello La República Dominicana, nos fuimos Una memosa que me están preparando acá Mientras allá estoy en el Cates B29 Está por allí, está mi área de espera Y encontré esta barra que está aquí Ay, tengo la cara como hinchada de no dormir casi Por estar empacando todo a última hora, ¿no? Hagan este proceso Y a disfrutar de una mimosa mientras nosotros embarcamos Salute con esta mimosa Porque en una, dos y tres Nos fuimos, República Dominicana ¿Cuál es su nombre? Bueno, ya llegamos a la República Dominicana Esta noche ya estamos aquí en R&D Miren la maleta, ya están aquí montadas en el carro de mi primo Mi gente, vamos a gozar aquí Opción New York Muchísimas gracias pues a la agencia de viajes con más prestigio Como lo ves Copoblancos que es parte de nuestros patrocinadores Para Opción New York, donde estaremos cubriendo todo eso de los soberanos Mi gente, ya estamos aquí desde el Teatro Nacional Hemos llegado Santo Domingo, República Dominicana Miren que hermosa está esta fuente Yo me voy a colocar aquí de este lado Porque está haciendo un calor sumamente intenso Acá en la República Dominicana Y claro está, Santo Domingo pues se dobla el calor acá Pues con el congestionamiento de la ciudad Tirando cámara para aquel lado Miren como está el tránsito desde allá Opción New York Estamos aquí pues transmitiendo para todos ustedes A nuestro público acá en el país más bello Del mundo entero como lo es la República Dominicana Déjame yo chequear aquí Uy, está muy caliente Señores, miren hice esto En verdad está muy caliente No me puedo sentar Me quería sentar ahí para sentir pues El ching de agua que me está cayendo Ahí para refrescarme, no importa Las flores necesitan agua Y miren, aquí tenemos el backstage Donde aquí, a mí el backstage está por el otro lado En el Teatro Nacional Pero por aquí está la alfombra roja Por donde estarán desfilando Pues las personas están pues removiendo todo Y organizándose Y nuestros patrocinadores Pues muchísimas gracias Pues por estar aquí Confiar en nosotros Porque le vamos a llevar ese gran proceso A todos ustedes De todo este trayecto Que estamos viendo acá de este lado Del gran equipo que está trabajando acá Para los soberanos Aquí será la alfombra roja Va a haber algo sumamente diferente Eso es lo que está pasando en este momento Y yo quiero que ustedes me acompañen Aquí en Opción New York Para que vean Cómo se sigue organizando acá Ay, mire esa señora Deme una bola Y deme una bola En esa sombrilla Por favor Una bola, señores Aquí hay que venir con sombrilla Porque el sol te mata ¿Dónde consiguió esa sombrilla? Yo la compré Ay, por donde Dígame, pues yo tengo que ir a comprar una Ah, no Yo ando con ella siempre ¿Cómo se llama usted? Alba Iris Ah ¿Me dando un saludito hoy a la cámara? Ah, mucho gusto Alba Iris ¿Va a venir a ver los premios mañana? Bueno, ya ella me dijo Ya ella me dijo Dónde consiguió su sombrilla Ay, por favor Martínez Consígueme una sombrilla La necesito Porque me estoy quemando Oh, sí, mira Y tenemos aquí a los chicos Ya teniendo pues Sus zapatos bien limpios Dime, ¿cuál es tu nombre? Víctor Guzmán Ah, bueno Tú estás aquí con la ambulancia Para hacer trabajo acá ¿Todo bien al momento? Todo bien al momento Dele su focaíta Para que vean Esa es la profesión de la ambulancia San Compañía de ambulancia San Haciendo el trabajo Haciendo el trabajo Si Dios nos lo permite Esperamos que no pase nada Mira que hermoso Aquí tenemos pues Este post de este lado Para tomarse sus fotografías Y bueno, mira Mientras nosotros seguimos caminando Y seguimos este proceso Por acá Bueno, es normal En la República Dominicana Está goceando Güey, güey Mira, no podemos cruzar por aquí Por orden de seguridad Pero voy a pasar por aquí Rapidito para irme por este lado Porque no puedo entrar Para aquel lado Por seguridad Y mira Aquí están los chicos Por este lado Y voy a ver si llamo Giancarlo Giancarlo, ¿está por ahí? Míralo aquí Ande, lo tengo Pues él es el encargado Y productor Acá en Los Soberanos ¿Cómo está? ¿Cuál es el apellido tuyo Giancarlo? Giancarlo Veras Veras Ay, mira por ahí Familia mía Yo tengo muchos veras alrededor Oye ¿Cómo va este proceso? Está totalmente diferente Para este año Sí, lindísimo Lindísimo Se ha creado una alfombra bellísima Al final la alfombra Es la antesala de premios Soberano Y tenemos que dar La primera buena impresión No queremos este año Que nadie se desmaye La alfombra Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar alguna picadera Para mañana? No, aquí no ¿Algún insertivo? Aquí no hay absolutamente nada Ninguna alfombra del mundo Se da picadera O sea, que vengan bien comidos Vengan, ¿cómo se llama? Hidratados Que aquí no hay nada Para dejarlo seguir trabajando Vamos a hacer esto Un merenguito ahí Para soltar el cuerpo No, no, no No, no Oiga, eso está espectacular Son parte, pues, de las cosas Que tendremos para mañana Pero eso no termina ahí, señores Vienen muchísimas cosas más Eddie Herrera Un segundo aquí Mira, Carolina Pimentel Desde Nueva York Opción New York Estamos acá Yo creo que tú nos mandes Un saludito a ese público En los Estados Unidos Bueno, claro que sí Acabo de venir Estuve una semana completa En New York A propósito de agradecidos En donde la verdad Que fue a casa llena En Liman Center De New York Y les mando un abrazo Grande, gigante Y gracias por tanto De verdad ¿Cómo hace para mantenerte Así tan experto Y tan bello? ¿Cómo es el vino? Bueno, como el vino De la noche me tomo Una copita de vino Huele Nada Cogerlo suave Chilling siempre Trabajar mucho Duermo bien Me alimento bien Mis cardio Dos veces Tres veces a la semana Y no chismear mucho No andar chismeando mucho Haga el bien Sin mirar a quien Oye, ahí mismo A prueba Un merenguito ¿Cómo es? Ahí, cintura Si yo se lo pido Ella lo baila Báilalo Para bailar Para bailar Muchísimas gracias Caroline Feliz de estar compartiendo Contigo Con mis dominicanos Señores Qué rico es venir A este país Lo siento por mis neoyorquinos Que allá está Congelado Pero qué hermoso Venir a República Dominicana Y celebrar La mayor fiesta Que tenemos Como comunicadores En el medio artístico Que son los premios soberanos Tienen una presentación especial Bueno Voy a bailar No mentira No voy a bailar No voy a estar disfrutando Pero también siendo parte De una categoría Voy a presentar Sí Pero no vas a bailar Va a ser algo más exclusivo Que podamos saber Una picadita No, no La verdad es que no La verdad es que vengo como invitada A disfrutarme el show finalmente Como ya he estado tan atareada En tanto movimiento Pero ahora vengo a disfrutarme el show A sentarme tranquila La competencia allá adentro ¿Cómo usted cree que se vuelve a ella? ¿Qué competencia? La nominada Ah, bueno Está reñido Ahora yo le dije a Coco Si tú ganas yo celebro Y si yo gano Él dice que va a celebrar también ¿Qué aquí te está apoyando? Ay, a todos A todos A todos los que están presentes Porque es nuestra cultura Nuestra música Y obviamente tenemos que celebrarlo Por todo lo alto Un saludo para Opción y York Para nuestro programa De los Estados Unidos Que venimos acá Exclusivo a grabar los Oberán Ay, besos a todos ustedes Gracias por todo el apoyo Estar aquí presente Yo también llegué literalmente ahora A ser parte de esta gran celebración Ya tengo que ir al aire Pero bueno Los quiero Gracias de verdad Mire, literalmente tengo a Raúl y a Lilia aquí Perfecto Y ahí mismo Moviendo la cintura Clarisa ¿Cómo es? Hay un poquito de la cintura ¿Cómo es? Sí Muchísimas gracias Pues aquí tenemos a una persona sumamente especial Paso teléfono por acá Martínez Por favor Maribel Contreras Que está aquí con nosotros De Acroalte ¿Cómo te sientes con este gran evento? Que es muy reconocido internacional Como son los soberanos Representando nuestra República Dominicana Bueno, qué te voy a decir A esta altura del juego Yo me siento dos cosas Estoy muy emocionada Estoy muy feliz Y también estoy muy nerviosa No porque tenga dudas De lo que va a pasar En esta noche memorable De premio soberano Sino simplemente porque Mientras vamos llegando a la recta final Nos vamos como complicando Y todas las cosas Lo que antes era normal Ahora todo es un apuro Y todo hay que hacerlo rápido Y hay que correr Y agregar el trabajo natural De Acroarte Que en este caso es Contar la Contar los Los votos Seleccionar Dejar oficialmente Todos los sobres cerrados Con los nominados También se une El tema Tú sabes De la pinta Se une también Se une también El tema de los ensayos generales Ponerse a dieta Yo no entiendo ¿Cómo hice? Yo no entiendo Porque cuando uno está Tan nerviosa Le da tanta hambre Cuando fui ahorita Donde Leonel Lirio A medirme Tenía miedo De que mi cintura No escupiera En el vestido Pero cupo ¿Pero qué comiste En el día de hoy? Te cuento Si tú sí Para lo que yo comí Yo comí Aquí hay una Perdóname por el anuncio Pero aquí hay una Una tienda Un pequeño Como un pequeño lugar Donde venden cosas De todo O sea Como lo más rico De la comida Tradicional dominicana Entonces yo Al lado de donde Está Michelle Donde me estaba midiendo Había Hay una Una cosa del país Que así se llama Entonces ahí Yo dije ¿Qué hay de comer? Entonces me dijeron Mira acaba de llegar Una batata asada Ay que rico Y la tenemos Con queso blanco Yo pero no hay algo más Si con longaniza Pues dámela con longaniza No queremos a nadie Que se desmaye Este año La alfombra roja Así que vamos a comer Podemos estar a dieta Agüita de avena Que considero Que lo que yo he estado haciendo Para que me quepa el vestido Pero que vestido Te vas a poner En el día de mañana Bueno me voy a poner Un diseño De nuestro queridísimo Molón el lirio Yo soy de monteplata Entonces mi vestido Es del color esmeralda De mi pueblo Miren aquí En mano Para poder pues Desfilar en la alfombra roja De los soberanos Y tener pues Todo el acceso Vía el pi Para que este mismo Recomienda acá Janely Dime Karolin te quiero Igualmente Janely Sosa Acá Desde los soberanos Desde el teatro nacional Nosotras ya nos vamos Porque tenemos hambre Hemos trabajado Hemos hecho nuestra labor Acá como periodista Comunicadora Acá Representando Acá Desde Nueva York En Santo Domingo República Dominicana Desde el teatro nacional Ya no bebimos la cerveza Hace un rato Pero ahora Nos vamos pues Para donde Con vista al mar A comer Ahora mismo Porque queremos Pues saborear El sabor más rico Del mundo El sabor dominicano Bye bye Chao Esta es parte De la visión Acá De los soberanos Y la gran diferencia Que se está viendo En él Ahora mismo Estamos aquí todavía Trabajando Mira Estoy totalmente Sudada Dios Que calor Está haciendo Martínez Que está por ahí Que queremos llegar Queremos darnos Un buen baño Que no necesitamos Y un descansito Y Yanely Que está por allá La chica del celular Nuestra Isa Santa fo Hijo Santa 호 location New York Que me conforme De comunicación Opción New York ¡Gracias por ver!